La vida y el triste final de Lindsay y Sidney Greenbush Carrie Ingalls en la casa de la pradera Lindsay Greenbush nació como Rachel Lindsay Bush, la hermana mayor de la hermana gemela de Sidney Robin Bush, nacida tres minutos después, el 25 de mayo de 1970, en Hollywood, California. Su padre, Billy Bush, es un actor que protagonizó películas como Five Easy Pieces, de 1970, Alice Doesn't Live Here Anymore, de 1974 y Tom Horn, de 1980. Las gemelas tenían un hermano, Clay. A él se lo veía ocasionalmente en la casa de la pradera. Su madre era Carol K. Bush. Lindsay y Sidney compartieron el papel de Jill Hayden en la película para televisión de 1973, Sunshine, con clip de Young. Después de que terminase la película, Michael Landon fue elegido para su serie llamada La casa de la pradera, basada en la serie de libros de Laura Ingalls Wilder. El director de Sunshine, Joseph Sargent, recomendó a las gemelas para el papel de la hija menor, Carrie Ingalls. Finalmente Landon se reunió con la familia y las firmó de inmediato. El 30 de marzo de 1974 se estrenó el piloto de la casa de la pradera en la NBC y fue un éxito. Seis meses después del éxito del piloto se había convertido en una serie semanal. La serie se estrenó el 11 de septiembre de 1974, logrando un éxito rotundo. En la serie se anunciaban como Lindsay y Sidney Greenbush. La primera temporada terminó con el programa en el puesto 13 en las clasificaciones. En su segunda temporada, el programa estaba en peligro de ser descartado porque se deslizó fuera del top 30. Al intentar salvar el programa, la NBC lo movió de los miércoles a los lunes por la noche. Al final de su tercera temporada, el programa estaba en el puesto 16. El personaje de Carrie era limitado y los fans de la serie querían ver más de ella. El 18 de diciembre de 1978, el deseo de los fans se hizo realidad. Se pudo ver a las gemelas, una junto a la otra en un episodio llamado The God Sister, en el que Carrie, desconsolada, se siente sola después de que su padre se fuera a trabajar durante un mes. Carrie crea una amiga imaginaria, a Lisa, para curar su dolor. Las gemelas también cambiaron los roles de esos personajes. De las temporadas 4 a las 7, el programa se mantuvo dentro del top 20. Durante el éxito del programa, las gemelas, junto con las coprotagonistas Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, construyeron una base de fans en todo el país. Para la novena temporada, Michael Landon decidió llevar la Casa de la Pradera en una nueva dirección. El programa fue remodelado como la Casa de la Pradera a New Beginning. La ausencia de las gemelas se explicó por el hecho de que la familia Ingalls, excepto Laura, se mudó a Burroac, Iowa, para construir una vida mucho mejor. Después de la salida de las hermanas de la Casa de la Pradera en 1982, Lindsay protagonizó como invitada Matt Houston en 1983. Interpretó a una víctima de abuso. Lindsay fue a una audición para el papel de Dorothy Gale en Return to Us. Desafortunadamente los productores la rechazaron porque la consideraban demasiado mayor. Sidney interpretó a Amy McVickers en Healy and Hambone en 1984 con el ya fallecido Alan Hale. Fuera de la Casa de la Pradera, las gemelas aparecieron en revistas, comerciales y otros medios. En 1978 le escribieron a Amy Carter, cuyo padre era presidente en ese momento. Carter respondió expresando su deseo de que visitaran la Casa Blanca y se fueron para allá. Amy les dijo que la Casa de la Pradera era su programa favorito y las gemelas le dieron un regalo, un retrato del elenco. Decidieron continuar con sus estudios de secundaria y se graduaron en 1988 en Santa Mónica High School. Rachel Lindsay estudió artes teatrales tanto en Santa Mónica High School como en Moorpark College y se graduó con una licenciatura en contabilidad de la California State Lutheran University. Si hay una secuencia que te viene a la mente cuando piensas en los créditos de la Casa de la Pradera, es aquella en la que la pequeña Carrie Ingalls cae al campo. Lo rodaron entre 1974 y 1982 en esta serie de culto y es esta escena de los créditos de la que les hablamos con más frecuencia. ¿Cuál de las dos cae sobre la hierba? Se trata de Sidney, como reveló su hermana en la NBC en 2014, probablemente debido a uno de los cables de tiro escondidos por la hierba alta. Después de que terminase la serie, las gemelas comenzaron a trabajar a los tres años. Fueron vistas en un solo proyecto en 1983. Lindsay en la serie Matt Houston y Sidney en la película Hambone and Healy. Luego terminaron sus respectivas carreras actorales para dedicarse a sus estudios. Desde entonces las dos hermanas han tomado caminos diferentes. Sidney ahora vive en un rancho donde cría caballos y es campeona de rodeo. En 2009 su esposo se suicidó. Lindsay intentó boxear y fue entrenadora en un club de boxeo, Kid Gloves, en Simi Valley, California, para ayudar a los jóvenes a salir de las pandillas. Después de un primer matrimonio y un hijo, la estadounidense de 47 años se casó por segunda vez en 2014 con un tal Daniel Sánchez, a quien habría conocido más de 30 años antes en el set de la Casa de la Pradera. El niño, que vivía no lejos de los estudios, había venido a visitar los platós de filmación. Se casaron donde sus ojos se encontraron por primera vez cuando eran niños. Después de años alejada de los sets, Lindsay Greenbush ha decidido darle una segunda oportunidad a su carrera como actriz con la película A Short Stop Away. Gracias por escuchar la historia de la vida de Lindsay y Sidney Greenbush. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.